Solo van cinco etapas de la Vuelta a España y la clasificación general se depura cada vez más. Lo más importante es que el británico Chris Froome confirma que es uno de los ciclistas más fuertes de este año y de esta Vuelta a España y que el colombiano Esteban Chávez ya llegó al tercer lugar, al podio de esta Ronda Ibérica que después de cinco jornadas ya tiene a dos de los más fuertes ciclistas dentro de los tres primeros de la General. Falta mucha montaña, falta más de la mitad de la carrera, pero no hay duda de que Froome y Chávez son los ciclistas más importantes de esta competencia. Son los más regulares, los que no se han sacado tiempo, los que han tratado de luchar y los que han aguantado hasta el final y llevamos solamente dos etapas de montaña. Hoy en la jornada que ganó Lutsenko, Froome y Chávez aguantaron el paso de Alberto Contador que ya no tiene nada que hacer porque está más de tres minutos. Ellos dos fueron los únicos que aguantaron ese embate de Contador aunque al final de la jornada llegaron varios a rematar en el grupo del líder. Los demás colombianos en su juego, podemos decir que Carlos Betancur hace una buena carrera y que los postobón se han mostrado en las fugas pero lo importante del día de hoy es que Chávez, el colombiano, el bogotano está en la pelea y muy seguramente, por lo que se ha visto, tiene mucha opción de quedar en el polio y hasta de pelearle el título a un Chris Froome que se ve muy fuerte en esta Vuelta a España.